Yo DJ, are you the mixin' ya? Ya está aquí, ha llegado nuevamente Johnny Havana La próxima vez que te vas a hablar contigo no va a ser con la boca, va a ser con la mano ¿Ok? That's right Este viernes, no te lo pierdas, lo mejor de la música cubana y de todo el mundo Percusión en vivo, DJs, vídeos, lo mejor, no te lo pierdas, Johnny Havana Son los cannavales que se abran, la ventana de los balcones Que la luz de su te alumbre el alma, y que ganen las emociones Son los cannavales que se abran, la ventana de los balcones Santa Cruz de Tenerife baila, de sus manantias de corazones Montavé, 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 bo Ergeb de Kawa Abra Montavé, André Bébézza Santa Cruz de Pederife Verаждí 8 ally 희 Gracias.